¡Amigo Marquez! ¿Welter? Pluma, superpluma, ligero y superligero. Y después Welter, que ya después de esa tercera pelea con Manny Pacquiao, que brinqué de superligero a peso Welter para disputar el campeonato en aquel famoso robo de la tercera pelea que todo el mundo nos vio ganar. Y bueno, ahí fue donde empezamos a pelear en la división de peso Welter. ¡Manny Pacquiao! Fíjate que nos preparamos muy bien, le echamos muchas ganas a la preparación, fue una preparación fuerte, dura, difícil, pero pienso que ahí los jueces, los jueces y la gente, los negocios, incluso Bob Aron terminó la pelea y Bob Aron se subió a decirme que era un negocio. No le pegué porque yo creo que sí me meten a la cárcel, pero no puedes decir eso. Aparte, uno va con el ánimo, va uno con la intención, con todo el coraje de ganarle en aquel tiempo al mejor libra por libra. Y te bajan toda la ilusión, todas las ganas de querer crecer, de ser el peleador, el mejor en el mundo, ¿no? Y bueno, en ese 12 de noviembre del 2011 fue esa pelea y nunca se me va a olvidar, incluso hasta los mexicanos cada vez que me veían me decían, Juan Manuel, nos robaron la pelea. Cada vez que me comentaban me daba mucho coraje, digo, ¿sabe qué? No me toque el tema porque me da coraje. Discúlpenme, pero me da coraje. Y bueno, ya después de ese noviembre del 2011, viene la revancha en diciembre del 2012, 8 de diciembre, y ya, todo el mundo sabe lo que pasó y eso me tiene más que contento. ¡Está loco! 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 ¿Has peleado con grandes boxeados como lo es? Te identificamos más con Pacquiao, por supuesto, pero también Bradley, Barrera. Con el mismo Floyd Mayweather, en una diferencia de peso enorme, donde bueno, nosotros, siempre yo lo he dicho y siempre lo he comprobado, que cuando para ser el mejor pelota tienes que enfrentar a lo mejor. En ese tiempo Mayweather venía de un retiro de dos años, y para mí es un punto importante, viene de retiro, yo estoy en ritmo, y aquí el factor peso fue un punto importante. No dio el peso, estaban con que... que sí, se le pagó una multa, pero no se trataba de eso. Para mí lo importante era que marcar el peso que él iba a dar, pues se iba a debilitar, iba a perder esa energía, y eso para mí era importante. ¿Y si marcó el peso? No marcó el peso, ya tenían todo pactado. ¿Ese qué pactado era? Era peso 144 libras, era el límite, o sea, era un peso pactado, 147 libras es el peso Welter. Era un peso pactado en 144, pero no lo dio, él dio 146 el día del pesaje, no bajó las dos libras, que ya cuestan mucho trabajo, y ese factor para mí, ya después como que me dio mucho coraje de que no haya dado el peso, de que mi promotor en ese tiempo parecía más promotor de Plasma y Weather que mío, y viendo los puntos, faltando uno o dos días para el pesaje, un día, no fue un día. Fueron a la habitación y necesitamos firmar el contrato en la 147 libras, le digo, no, habíamos quedado que la pelea iba a ser en 144, no en 147. Me dijeron, no te preocupes, Plasma y Weather está en el peso, nada más que esto es un protocolo de la Comisión de Nevada, y quieren que lo firme. De ahí yo ya me olvidé. ¿Y lo firmé? Yo lo firmé. Ya estábamos ahí, a un día de la pelea, a dos días de la pelea, a un día del pesaje, ya lo que hice lo firmé, y ya estaba ya todo puesto, ya estaba todo hecho, entonces ya no me podría echar para atrás. Pero sí me dio mucho coraje, lo cual sabía que Plasma y Weather no iba a marcar el peso, que era una ventaja para él. ¿Y pero en ese momento qué pasa con los jueces, con la gente que está, no sé si califiquen el peso, ahí ya no se puede hacer nada? Los jueces califican lo que está en el cuadrilátero, lo que está pasando cada uno de los rounds. Aquí la Comisión ya no puede hacer nada, uno, 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 mira, yo me preparé durante cuatro meses fuerte, ya estaba todo hecho para la pelea, ya se había firmado contrato, imagínate si le hubiese dicho yo al promotor, y a toda la gente, ya no peleo, no voy a pelear, ya con el contrato firmado, con todas las cosas que ya se habían hecho, yo creo que me iba a meter en problemas yo, por no firmar, por no pelear, la firma ya estaba por no pelear, y eso iba a ser, iba a perjudicar a mi valla. Oye, pero, ¿ustedes tienen rivalidad abajo del río? ¿O ustedes saludan bien, tienen cordialidad? ¿O ya es como el pique ya de profesión y personal? No, fíjate que es, es como todo profesional, los podemos saludar, y ya después, yo por ejemplo con Paquiao se volvió más personal, después de que había dicho que la tercera la había ganado de Clara, que nada más los mexicanos me habían visto ganar, y ya como que se volvió más personal, y a mí me dio mucho coraje, que había dicho que nada más los mexicanos me habían visto ganar, que él ganó claro, que no veía cómo habría perdido, y me dio mucho coraje, y fue por lo cual se volvió personal por ese punto, y ya te digo, con respeto nos podemos saludar con mucho profesionalismo, pero hasta ahí, pero de repente si hay piques, de repente si hay piques, no piques, de repente corajes por ciertos peleadores, esto es profesionalismo, tienes que ser siempre profesional, y si no eres profesional, no te dedicas a esto, a veces se gana, a veces se pierde, y hay que observar cuando ganas bien, cuando pierdes bien, ¿crees que venga otra pelea con Manuel Compasquiao? No, mira, mucho, ahí en las redes sociales han comentado mucho, la quinta pelea, la quinta pelea, ya para qué, ya para qué, yo he encantado de hacerla, pero mira, te digo a los medios de comunicación, como te lo voy a decir yo ahorita a ti, si yo le hubiese ganado como él me ganó, las peleas anteriores, cerrado, con controversia, porque la verdad sí fue con controversia, la tercera pelea, que aún fue un robo más claro, si yo le hubiese ganado de esa forma, yo le hubiera firmado la quinta pelea enseguidita, yo le hubiera dicho, sabes que sentí que no gané, hay que haber lealtad en el deporte también, hay que ser, hay que conocer y hay que saber cuando ganas y cuando pierdes, cuando te lo digo, yo le gané de la forma que le gané, no tiene caso, imagínate, yo me pongo a pensar y lo comento, la alegría que se le dio a un país, la alegría que obtuve yo, todo un país vibró, el 8 de diciembre del 2012, y acepté otra pelea, y después, y la pelea se va a decisión, con otro por ejemplo, nos vamos dominando la contienda, y se va la decisión, y me roban la pelea, nunca me voy a sacar eso de la mente, de la cabeza, aparte, aparte por los paisanos y los mexicanos, van a decir, eh, por dinero, ya ve, se hubiera quedado con esa alegría, se hubiera quedado con ese orgullo, nos hubiera dejado con ese honor, y eso es lo que para mí es importante, el orgullo, dignidad, eh, de un país. ¡Sí! 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 ¡Bockeado! ¡Está bloqueado! ¡Está bloqueado! ¡Está bloqueado! ¡Está bloqueado! ¡Bockeado! 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 Y cuando tú eres de familia ya de boxeador, tu hermano Rafael Márquez es un gran boxeador, ¿cómo es que inician? ¿Alguien de tu familia? ¿O cómo puede que tus padres los apoyan en esta carrera tan difícil también para tener un mismo boxeador? Una carrera muy difícil, pero no nada más para tener uno, tener dos, tener dos. Fíjate que fue desde niños, desde niños donde mi papá nos ponía a Rafa y a mí, a tirar jab, a ponernos los guantes y estar caminando, y el estar día a día entrenando. Así fue que iniciamos en el boxeo. Por mi papá, mi papá fue boxeador. Entonces, por eso iniciamos los pasos de él. Y bueno, nunca sabes lo que va a ser, lo que va a ser de tu futuro, lo que va a ser de tu vida. Yo estudié, trabajé. ¿Qué estudiaste? Yo estudié contabilidad, trabajé también en Independencias de Gobierno, Secretaría de Reforma Agraria, nueve años. Secretaría de Seguridad. Estábamos auxiliares de allí, como contabilidad, estábamos en recursos materiales, que se manejaba dinero, recursos materiales, comprabas y entregabas facturas y gastos y demás. Seguridad pública, éramos asesores del Contralor Interno. En la Secretaría de Seguridad Pública, en Contraloría Interna, trabajé durante 1997, 1996 a 1999. Pero ahí, ¿trabajabas? ¿Y entrenabas? No, no de repente, era diario. O sea, era diario levantarme a correr, llegar a trabajar y después del trabajo irme a entrenar, o sea, era duro. ¿Era pesado? Duro, duro, fuerte. Pero tú, estando ahí, o sea, eres muy bueno para los números, eres pesado, pero estando ahí decías, quiero ser una gran figura en el museo, o sea, yo voy a dejar eso. Mira, siempre, siempre que yo estoy, y ya he estado entrenando en el gimnasio, y después de terminar de correr fuerte, ir al nevado y terminar de entrenar duro, cansado, yo entre mí pienso, pero quería ser boxeador, ¿verdad? Pero quería ser boxeador. Eso ahora me tiene que costar, me voy a, me voy a, le voy a poner todo el entusiasmo, le voy a poner todas las ganas, porque ahora que ya estoy aquí adentro, quiero ser uno de los mejores. Siempre en mi mentalidad existía eso desde niño, nunca me gustaba perder. Siempre jugaba fútbol y lloraba, me daba mucho coraje perder. Jugaba básquetbol y lo mismo, jugaba fútbol americano y también nunca, nunca me ha gustado perder. Entonces, soy una persona competitiva, una persona aferrada, y pienso que eso es un punto positivo para mí, y inculcarles también a la familia y a los hijos ese punto que también para ellos debe de ser importante en la vida. ¿Y Juan? ¿Y Juan? ¿Y a mi mamá tienes un gran entrenador? Nacho Beristain. ¿Cómo fue que iniciaste con él? ¿Y ya cuántos años llevas con él? No, pues ya toda mi carrera, toda mi carrera como profesional. Tengo 23 años con Beristain, imagínate. Ya muchísimo. Ya, yo tengo 23 años como profesional. 23 años como profesional y aviéntale 8 años de amateur. Es una vida. Y además, es una gran persona. Entrenador, cargadores boxeadores. Sí, 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 sí. Y ha ido en el borde. Sí, claro, claro. Tiene una gran experiencia. Es un entrenador bueno. Lo que me gusta del señor Beristain, que es un entrenador que no te solapa. No es un entrenador que le digas, oye Nacho, vengo cansado, ahora no quiero entrenar, este, ¿me le puedes dar algo por...? No, no, ahora vas a... ¿Pone a entrenar? Pone a entrenar duro, duro. Y yo por así ya medio crispo la quijada, así me aprieto los dientes y decido, bueno, ya me va a tocar, me va a tocar friega, me va a tocar entrenamiento fuerte, aunque venga cansado, pero no, eso es por nuestro bien. Sí, te hace un bien. Te hace un bien, al contrario. Si te dice, sí, este, no, no, Juan, no entrenes hoy, 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 este, descansa, no. Al contrario, me perjudica. Y hoy él me pone a entrenar y digo, es buen entrenador, tiene mucha experiencia. Experiencia, tanto para un corte de una ceja, y tanto para los consejos que te pueda dar, qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Oye, Juan, ¿a quién la admira y admiraste siempre desde Chávez? En el boxe. Fíjate, yo crecí, yo crecí cuando Julio César Chávez, pues estaba en su momento. Y yo empecé a pelear en amateur y viendo a Julio. Imagínate, pues como yo teniendo 11, 12 años, y viendo a Julio César Chávez campeón, y peleando con los mejores, y gritando. Recuerdo esa pelea contra Mendric Taylor, la primera pelea donde la llevaba perdida prácticamente, y termina noqueándolo faltando 20 segundos. Yo estaba vuelto alegre, muy contento, y yo lo admiro a él, porque digo, yo crecí. Imagínate, uno como boxeador, vas creciendo, literalmente eres un joven, vas creciendo, pues vas admirando al que esté en ese momento, ¿no? Y aparte, imagínate, Julio César Chávez ahí en ese momento, peleando con el macho Camacho, peleando con todos los grandes peleadores, Edwin Rosario, con grandes peleadores, Perner Winaker. Entonces, imagínate, yo viéndolo, y yo empezando, incursionando en el tema del boxe, para mí, Julio. Y no nada más para mí, sino para mis mexicanos, que hasta la fecha reconocen su carrera. ¿Qué falta para que apoyen el boxe en México? Mira, el boxe siempre es el deporte que nos ha dado muchas satisfacciones. El boxe es el deporte que nos ha dado alegrías a todos los mexicanos. El boxeo lo que se necesita es subir a que realmente se lo merece, subir a que realmente lo demuestra. O sea, no que por medio de publicidad, que por medio de imagen, por medio de televisión, eso es importante, pero que lo importante sea el accionar como peleador, que lo demuestres en el ring. Sé que le vas a la mía, creo. ¿Te gusta mucho el fútbol? Me gusta mucho el fútbol. Yo crecí, yo crecí viendo a la América desde los 6, 7 años, yo recuerdo. Siempre he ido a la América. ¿Llevas una amistad muy padre con Cuauhtémoc Blanco? Dos manos figuras y no puedes decir de él. Ah, también. ¿Cómo lo conociste? ¿Cuánto tiempo llevaste a él? Yo lo conocí a él, si mal no recuerdo, lo conocí en el 2006, 2007. Me invitaron a verlos entrenar y les llevé un guante a Germán Villa y a Cuauhtémoc. En ese tiempo yo los admiraba y los sigo admirando como personas, antes como jugadores y otras también como personas que han estado ahí todavía echándole ganas. Son buenos tipos, buenos tipos Germán y Cuauhtémoc también, buenos tipos ahorita ahí, ahí está ya como político ahí en Cuernavaca, deseándole lo mejor siempre. Y buenas personas, buenas personas, pero como deportistas igual muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Así es. Yo si no hubiese sido boxeador, me hubiera metido de lleno al americano. No sé cómo le iba a hacer, hay corredores, chaparritos, pero tienen una fortaleza, yo me metía, no sé, pero el fútbol americano también me encanta. ¿Cuál está aquí con el fútbol americano? Yo del americano, ahora sí, como todos los mexicanos o la mayoría de mexicanos, fútbol americano, los vaqueros, básquetbol, los leches. Básquetbol, los leches y béisbol, los doyos. Oye Juan, ¿y qué viene ahora? Si vamos a esperar como, no te has retirado, no has hecho pelea de retiro. No. ¿Cuánto tiempo más vas a pelear, porque estás fuerte, entrenas, que eres una gran figura de boxeo en México, que no más peleas tuyas. No, yo también, yo también, mucha gente quisiera también, mucha gente me lo ha dicho, pelea, es la última, estoy viendo. Fíjate que me siento bien, estoy entrenando, me siento bien, no me siento cansado, me siento con la, quizás todavía con la ilusión de poder hacer una pelea más, de poderme retirar y agradecerle a toda la gente el apoyo que me ha brindado dándole una gran pelea, pero hay que también, hay que ponerse una balanza, ya no somos unos niños, ya no somos unos chamacos de 25 años, ya no somos de 30, ya tenemos una edad importante, pero acaba de anunciar Bernard Hopkins una pelea, Hopkins tiene 52 años, y yo digo, si tiene 52, si tiene 52, si puede, pues yo que tengo 43, ¿y cómo no voy a pelear? Estoy viendo, estoy valorando qué hay, qué hay sobre la mesa, qué tipo de pelea me conviene, si económicamente, ahora sí yo lo puedo ver como negocio, porque a mí ya, yo ya pasé, yo ya pasé por lo más difícil, yo ya pasé por muchas etapas buenas, de mucha alegría, de mucha tristeza, de mucho dolor, de mucho coraje, ya pasé por toda esa etapa, ahora sí lo voy a ver como negocio, ahora sí ya, porque ahora sí ya lo generé, ahora sí ya lo gané, lo voy a ver como negocio, y si hay un buen peleador, se manejaba que Coto, hay que ver si Coto quiere bajar de peso, y viendo si sobre la mesa hay algo importante, sobre la mesa nos conviene, yo creo que sería una gran pelea, una gran rivalidad entre México y Puerto Rico, siempre ha existido, y Coto, un gran legado, y siempre yo lo he dicho, y te lo voy a decir aquí a tu cámara, y te lo voy a decir a ti, a mí nunca me gustaría, y no quiero servirle de escalón a nadie, ¿sí? Si voy a hacer una pelea de retiro, tiene que ser con un peleador bueno, un peleador bueno, que tenga un gran legado, y el gran legado que tiene Coto, cuatro veces campeón mundial en diferente división, gran boxeador, entonces, será una pelea competitiva, una pelea difícil, pero yo creo que los aficionados van a disfrutar. Muchas gracias, doctor Manuel, me pido de ustedes, amigos, a Adrenalina, con esta gran figura, y saludos. Saludos, Adrenalina, les deseo mucho éxito, échale muchas ganas, y cuando quieran, estoy para apoyarlos, ayudarles para cualquier entrevista. Saludos. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a ti. Adiós. ¡Giramito Marqués! Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 Gracias.